Muy buenas, cinefilos y cinefilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenos tempranos días, aquí desde Tenerife, a punto de entrar en la oficina que la tengo ahí abajo. Pero, caminando hacia la oficina, ha salido una noticia que tiene que ver con Joker 2, y os he preguntado por redes sociales si queríais un vídeo, aunque sea rápido, corto y ameno. Bueno, dando mi opinión de lo que significa una secuela de Joker 2, por supuesto en esta noticia, que ha sido una exclusiva de Hollywood Reporter, medio internacional muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, el más o de los más famosos junto a Variety. Una noticia que básicamente dice que la secuela de Joaquin Phoenix, con Todd Phillips de nuevo a cargo, sería con Harley Quinn, protagonizada por Lady Gaga, cosa que a mí esto me gusta muchísimo. Lady Gaga creo que es una actriz con un potencial increíble, todas las películas que ha hecho son buenas películas, ha nacido una estrella, una serie que hizo también muy buena, la última de House of Gucci, que hizo un papelón increíble, que tuvo que estar nominada al Oscar y no los tuvo, y es de esos pocos casos que es una artista, se convierte en una estrella famosa, y es que esa estrella famosa brilla por sí sola porque tiene mucho talento. Lo cual yo me lo he imaginado de Lady Gaga, y la verdad es que le pega, o sea, de Lady Gaga, no, de Harley Quinn, perdonad, y le pega mucho, 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 y sería muy interesante porque encima Lady Gaga, en los videoclips, es una persona muy expresiva y muy polivalente. Se viste con muchas cosas raras, es muy exótica, ¿no? Y eso creo que puede ser muy interesante, lo cual, en términos de Harley Quinn, Lady Gaga, dentrísimo y aparte. Sería interesante tener otra versión de Harley Quinn de Margot Robbie. Dicho esto, bienvenidos a Sitocinema, un canal dedicado al cine, en términos generales, donde ya sabéis que subo toda clase de vídeos en relación al cine, críticas de los últimos estrenos, trailer, reacciones y mucho más. Bueno, aquí está gente pasando, ¿vale? En el país Apple y esas cosas, pero bueno, a mí me da igual, yo me grabo. Y hoy os traigo un vídeo casero, completamente primitivo, que me ha surgido hacerlo pues porque me habéis preguntado mucho en redes sociales por qué si tú no has hecho vídeos de Joker 2 y demás. Bueno, sabéis que Joker es mi personaje favorito de los cómics, el número uno, lo tengo tatuado en el brazo. Bueno, tengo el The Ledger tatuado. Soy muy, muy fan. Joker 1, o sea, la primera Joker, me flipó. No me parece una obra maestra porque son palabras demasiado mayores, pero sí que me parece una joya, una joya, como un cómic de esos, ¿no? Que tienes ahí como joya perseverante. Y Joker es una grandísima película que a mí me flipó y salí del cine bastante emocionado. Entonces, esta es la noticia, pero ahí no queda la cosa. Y es aquí donde os va a explotar la cabeza, aunque esto es un rumor, pero ya sabéis que los rumores, luego pasa lo que pasa. Lady Gaga aún no se ha hecho oficial, pero en principio la exclusiva de Hollywood Report diría que sí. La bomba es que en principio, que a mí no me ha convencido de primera, si lo voy a explicar, pero voy a darle el margen de la duda, y aún no es oficial porque es un rumor, es que Joker 2 sería un musical. Sí, lo que estéis escuchando, un musical. Vale, voy a dar mi opinión de esto rápidamente, y luego mi opinión de lo que es una secuela de Joker, y ya se va a quedar este vídeo, y no creo que vuelva a subir más vídeos en relación a esto, porque ya en su momento lo hice. Y aquí ya queda mi opinión de secuela de Joker sí o no, porque ha habido más que no que sí, pero yo voy a dar mi versión. El tema musical de primera no me gusta, ¿por qué? Porque si de primeras, la peli primera no fue un musical, fue un drama psicológico, ¿vale? Drama psicológico cómic, aunque más drama psicológico que otra cosa. Y no tiene nada de musical, para mi gusto, no tiene mucho sentido el que tú hagas una secuela de algo, o si fuese la tercera parte de dos partes, y de pronto lo cambies a un musical. Sí, es interesante la idea, porque si sale bien puede ser un pelotazo muy loco, porque el título de la peli se llama no sé qué, es algo en francés que significa locura para dos, lo cual, es Harley seguro, o que hubiese otro Joker, que esa es la otra versión que hay, que hubiese otro Joker, que no sería mala idea, y ver una versión así rollo de los tres Jokers. Pero bueno, está claro que va a ser Harley, porque Joker, bueno Arthur, bueno sí, ya es Joker ahí, termina en el manicomio, en Arkham, y está puesto en la mesa, que con el final de la peli, pues ahora lo trate la doctora, que sería Harley Quinn y demás, en Amore y demás, lo tienen a huevo, para hacer por fin una historia de Harley y Joker de verdad, y no lo que nos dieron en Escuadrón Suicida, que es una putísima mierda, ¿vale? Y encima con un Joker, que sí que tiene pinta de Joker, y que interpretativamente es de lo mejor que hemos visto en el cine, lo cual me pega mucho, y más con Lady Gaga. Entonces, el tema de que sea un musical, a mí de primeras no me convence nada, porque haces una secuela de una peli que no lo es, es como cambiar el género, entonces no me convence, y yo prefiero que se embaucasen en un drama de nuevo, o más que en un drama, en una película súper psicológica, porque la primera tira más de drama que de la psicología, sí, tiene partes psicológicas, muy marcadas, cosas inventadas de la cabeza, pero aquí molaría que tirase más de la locura, de lo que es el título de la película, de toda esa ida de olla. Puede que tenga toques musicales, y eso puede ser interesante, donde entonces mi opinión es, de primeras no me convence, me parece un poco fuera de sí, pero voy a darle el beneficio de la duda. Aunque yo prefiero que se embaucen en lo que he dicho, ¿vale? No me enrollo más con este tema. Tema de secuela de Joker. Yo siempre digo lo mismo, si hay un buen guión delante, adelante. Esa es mi frase, ¿vale? Está claro que Joker fue uno de los mayores éxitos de la historia del cine, o sea, no de DC, de la historia del cine. Es la película R, clasificación R, que más ha recaudado en la historia, creo que llegó a los mil millones, si no mal recuerdo. Bueno, fue un exitazo rotundo de todo. Taquilla, audiencia, crítica, fue una película que lo reventó y muy merecido. Entonces estaba claro que se iba a hacer una secuela. Y aparte, yo fui de los que opiné, coño, la peli se queda en un punto que termina muy bien, es un cierre muy ya de peli única, independiente, ¿no? Peli muy burbuja, muy suya. Pero sería interesante porque generalmente tú a Joker en la peli lo ves cinco minutos. La gente dice, Joker, Joker. No, tú estás viendo a Arthur Fleck, la hora y pico que dura. Tú ves a Joker a raíz de cuando le pega el tiro al presentador y ya está, que son cinco minutos y llega. Entonces como que te quedas, al menos yo me quedo con el gusanillo, de me hubiera gustado ver más a este Joker de Fénix. Entonces, mi opinión es, Joaquin Fénix, y yo soy muy fan de este actor, es uno de mis actores favoritos, que no acepta cualquier mierda. De hecho, en la crónica de la noticia, supuestamente pone, y ojo a esto, que Joaquin Fénix no ha aceptado aún el papel. O sea, Joaquin Fénix aún no ha firmado por la secuela. Ojo, porque esto genera dudas. Obviamente, si hace la secuela, tiene que ser con Joaquin Fénix. O sea, eso es así. Y si no le hiciese, se tendrían que inventar algo tochísimo. Entonces, Joaquin Fénix no acepta cualquier mierda. De hecho, no sé si sabéis la historia de que él fue el primer candidato, o uno de los primeros, para hacer de Doctor Extraño, que le pega bastante. Lo que pasa es que él, en principio, rechazó, porque él dijo que no le gusta evacuarse en universos de muchas películas o estas cosas. No le gusta hacer muchas películas de superhéroes y este rollo. No le gusta ir por estos caminos de la magría. Películas de Joaquin Fénix son de directores poco conocidos. Algunos sí, me refiero, pero son películas no para todo el mundo. Tiene obras maestras Joaquin Fénix, bueno, madre mía, de máster. Ojalá nunca estuviste aquí, ¿no? Creo que se llamaba la película de las últimas que hizo. La última, Semun, Semun, que es muy buena o algo así se titula. No me acuerdo el título. Es un... vamos, Joaquin Fénix es puro cine de cinéfilos, como diría yo, ¿no? A excepción de alguna, Joker, por ejemplo, y muchas más que tiene. Pero a lo que voy con esto es que Joaquin Fénix no acepta cualquier mierda. Entonces, si él acepta hacer la secuela de Joker, a mí me deja tranquilo, porque significa que el guión no va a ser malo. Tampoco digo que sea un guión de Taxi Driver, pero creo que no va a ser malo. Entonces, si acepta, a mí me tranquiliza eso. Entonces, ¿es necesaria una secuela de Joker? No es necesaria, pero sí es necesaria. Me explico. Pero yo, si nos vamos más en tema de Joker y todo eso, a mí me llama mucho la atención. Y si tengo un buen guión delante, me llama. Entonces, el resumen queda así. Si Joker 2 tiene un buen guión y una buena propuesta de película para seguir descubriendo a este personaje, adelante. Si no lo tiene, no es necesaria, es innecesaria, y no se tendría que hacer porque va a perjudicar a la primera película y porque no va a salir bien. Eso es lo que os puedo decir. Esa es mi opinión real. Yo, también os digo, no soy objetivo en la parte. Soy muy fan del Joker y a mí cualquier producto que se anuncie al Joker me emociona. Pero también soy objetivo y sé que si no es necesario por cómo termina la peli, que no lo es, repito, pues no lo hagas. Pero si se hace un guión que pueda reventarnos la cabeza y que pueda darnos otro viaje único, adelante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, así que esto es todo lo que os puedo decir. Yo creo que se ha quedado clara mi opinión. Veremos si esto se confirma, si Hollywood Reporter al final, el musical lo confirma, porque en principio es un rumor, pero es un rumor fuerte. Veremos, a lo mejor es un pepinazo, hacen un musical, se sacan la chorra y lo hacen genial. Al final, puede pasar, puede pasar. Ahora, hay que tener huevos, hay que tener huevos porque considero que es algo muy arriesgado. Y a veces lo arriesgado funciona. Al final, Joker, sí, ya por el título vende, pero fue una película arriesgada. Fue una película que se... voy a caminar un poco porque si no, no llego tarde a oficina. Pero fue una película que se separó de lo de siempre, de superhéroes, efectos visuales, digitales, película de chistes y humor, la misma fórmula de siempre. O sea, Joker se separó en eso y triunfó. Y es lo que le hace falta al cine. The Batman ha hecho lo mismo. The Batman se ha separado de los siempre superhéroes, si tiene cosas de lo de siempre, pero hace una película única, no ir, detectivesca, con un tono adulto, diálogos... ¿Sabes? Es lo bueno que tiene DC. En eso siempre diré que DC tiene una ventaja con Marvel. Y es que Marvel, al tener una fórmula tan establecida y un universo tan conexo que no te puede salir de las líneas, no tiene esa libertad que sí DC tiene. Por eso yo soy de los que opina. Sí, molaría que DC tuviese un universo, pero ¿qué podría significar eso? Yo prefiero seguir teniendo buenas pelis aparte, ¿no? Porque si no, no os harían. The Batman no existiría, sí. DC hubiera tenido un universo. Joker tampoco. En su momento quizás Watchmen con Zack Snyder. Shazam, que a mí me encanta Shazam. Es lo bueno que tiene DC. Pero bueno, no voy a entrar en tema Marvel y DC. Es una reflexión, una reflexión de cómo Joker ha nacido, ¿vale? Así que eso es lo que os puedo decir. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le deis un buen like. Me haría bastante ilusión, de hecho, que le deis un buen like. A ver si vamos a los 500 likes. Que me seguís a redes sociales, abajo en la descripción. Donde comparto toda la clase de noticias y cositas. Que muchas gracias por el apoyo. Que os suscribáis. Si no lo estáis, si sois nuevos. Y poco más. Ya no comentaré nada de Joker 2, aunque se haga oficial. Si se hace oficial o todo esto. O lo anuncian ya con el reparto y todo. Bueno, pues lo avisaré en redes sociales. Tweet en Instagram. Lo compartiré. Pero ya no haré vídeos de Joker 2. No me gusta petar el canal de vídeos de Joker 2. Ya en su momento hice. Quería dejar mi opinión clara de la secuela. Porque la secuela ya está confirmada. Ya no han dado el guión a Joaquín. Todd Philippe ya lo ha terminado. O sea, ya esto ya se ha cocido. Lo publiqué en redes. Y por eso hago este vídeo. ¿Vale? Pero ya el próximo vídeo que veis de Joker 2. Será en el trailer reacción. Ya cuando se hagan postes, cosas oficiales. Y confirmaciones. Lo subiré a redes. Como he mencionado. Twitter e Instagram. Abajo en la descripción. ¿Vale? Os dejo que voy a entrar a la oficina. Que me queda un mes. Tengo que ir a Barcelona. Y me voy a Panamá. Diez días me voy a Panamá. De viaje de trabajo. En julio. Ya os contaré. ¿Vale? Y lo he dicho. Resumen. Buen guión. Adelante. Mal guión. No delante. Yo quiero ver más de Joker. Como fan de Joker. Es lo normal. Y me gusta mucho el idea de Harley. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece esta idea. Qué os parece ver a Harley Quinn. Qué os parece todos estos rumores que se están comentando. Y las cosas oficiales que se han hecho. Y hasta la próxima. Chao.